Me tocó pasar de vuelta por lo mismo, esta vez nos rompieron el vidrio del frente con una piedra y pudieron abrir la ventana que da al frente, ¿no? Y bueno, se metieron por ahí y me sacaron tres máquinas que tenían adentro del local y bueno, se dieron a la fuga, por así decirlo. Sí, lamentablemente son muy costosos. Y bueno, afortunadamente ahora pudimos recuperarla con la ayuda de la policía, pero igualmente hay una de las máquinas que ya no sé si se puede volver a usar porque se ve que se azotó o se golpeó y no funciona. ¿Cómo fue que pudieron recuperar todo? ¿Hubo una entrega controlada? Sí, sí, mi hermano vio que la estaban publicando en un grupo de WhatsApp de compra y venta y bueno, me informó a mí, yo di aviso a la policía y ellos me fueron guiando para hacer un punto de encuentro y demás, así poder dar con los que estaban vendiendo las cosas. La que publicaba las cosas era una sola, una mujer, y bueno, cuando la policía fue al punto de encuentro eran dos, ella y bueno, su acompañante. ¿Y pudiste recuperar todo lo sustraído o parte del botín? Parte, parte. Fueron las máquinas que bueno, fue lo más importante, lo que yo más necesitaba y después bueno, peine, un par de tijeras y unos parlantes de computadora que eran chiquitos, pero bueno, sigue siendo lo que yo me compré con el trabajo. Fueron varios los robos sufridos en el 2021, ¿no? Para el olvido. Sí, sí, lamentablemente no fue un buen año hablando del tema seguridad. ¿Piensan implementar más medidas de seguridad? Sí, sí, obviamente, ahora toca volver a invertir en seguridad, en rejas, en cámaras, en lo que sea. Ya pusimos alarma, ya pusimos seguro, pero bueno, se ve que con eso no alcanza.